¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Plants vs Zombies 2. Seguimos con el evento El Zombiseo y nos quedamos por el nivel 7. Objetivos del nivel sobrevive sin plantar en las colonias de Moe de Dave. Vale, están bastante alejadas así que se supone que será fácil. Aunque ya viene el primer Zombistein. Vale, a ver qué podemos poner por aquí. El Lanzaguisantes Primitivo. Girasol Primitivo. A ver qué podemos poner más. Vamos a poner... El Hierbalupa. El Melonpulta Congelada. Petacereza. No sé si poner el Coco Cañón. O a lo mejor se me va ya demasiado de precio. Estoy entre el Coco Cañón. El Coco Cañón. O el Rábano Casillero. Yo creo que voy a poner... El Rábano Casillero. No. Vale, vamos a poner el Coco Cañón. Y nos la jugamos. Vamos a ir a por ellos. Y este nivel lo hemos cogido con plantitas bastante caras. El Coco Cañón y el Melonpulta Congelada. Empezamos con los Girasoles Primitivos. Vamos a ver si podemos hacer dos filas rápidamente. Y empezamos recogiendo soles. Llevamos ya tres y viene el primer zombie. ¿Tenemos petacereza? Sí, tenemos petacereza. Podemos ocuparnos de estos zombies cuando estén más cerca. Bueno, pues vamos a poner por aquí... No sé cómo empezar. Si con el Hierbalupa... El Melonpulta o el Coco Cañón... Por ahora no tengo nada claro. El Hierbalupa creo que lo voy a poner al principio del todo. A ver si viene el de la libélula hasta aquí delante. Y podemos cargarnos a los tres zombies con el petacereza. Yo creo que sí, ¿no? Que aquí llega a los tres. Bien, nos cargamos a los tres. Conseguimos ya el Melonpulta congelada. Y a ver cómo nos cargamos a los siguientes zombies. Vale, vamos a poner por aquí un Boca de Dragón. Uf, se está complicando la cosa ya, ¿eh? Otro Boca de Dragón. Y a este no nos lo cargamos. Estaba esperando al petacereza, pero el petacereza... No va a llegar. Ahora llega. Nos cargamos a estos. Venga, vamos a reponer la plantita. Y ahora otro Melonpulta por aquí. Que se vayan congelando en la distancia y cuando se acerquen los quemamos. Con el Boca de Dragón. Vale, me falta por aquí delante el Melonpulta. A ver si podemos conseguir poner el Melonpulta. Uf, pero ahora no quiero ponerlo. Ahora quiero poner un petacereza para cargarme a este. Perfecto. Lo pongo aquí. Y aquí ya voy a ir poniendo el Coco Cañón. Otro Melonpulta congelada por aquí. Nos cargamos a estos. Y conseguimos un nutriente. Vale, vamos a poner un Melonpulta congelada. El nutriente aquí. Nos cargamos un montón, la verdad. Nos hemos cargado casi todo el mapa. Y nos quedaría la horda final. Vamos a poner más Coco Cañón. Nos cargamos unos cuantos. Tienen bastantes zombies, ¿eh? Pero por ahora va bien la cosa. Nos gastamos este nutriente para tener sitio para el último. Y ya viene el Zombistein. Viene el Zombistein. Aquí vamos a poner un petacereza. Cuidado que nos lanza el zombidito. ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el zombidito? Nos ha tirado una red ya. Inutilizado nuestra planta. Vale, eso no nos queda el Zombistein. Pongo la... Pongo esa plantita, pues... ¡Ah, no, no! Vienen más detrás del Zombistein. Vale. Vale. Voy a poner aquí el Coco Cañón. Disparo, me lo cargo. Por aquí también. Y nos los hemos cargado a todos. Y pasamos al nivel 8. Sobrevive y protege a las plantas en peligro. ¡Ah! Esta plantita es la que nos dieron. Es muy buena. Me gustó bastante. A ver qué podemos poner. Vamos a poner... El Rotinabo. El Lanzachiles. Que hace tiempo que no lo uso también. ¿Qué más podemos poner? Vamos a poner también la Remolacha Tremenda. El Girasol Primitivo. Y... Y la Lanzadora Oscura. ¿Por qué no? ¡Oh, cuidado! Que no había contado con que estaba esto lleno de lápidas. Madre mía. ¿Y cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos ahora? Vamos a poner la Remolacha. Para que se vayan cargando las lápidas. Y ponen... Y vamos a poner también algún Girasol. Otra Remolacha por aquí. ¡Ey! Claro. Y vamos a poner por aquí Glor Lunar. Mejor. Para que se vayan cargando a... Para que vayan potenciando las plantitas. Aquí esto. Para que envenene al Zombie. Vale, 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 vale. Bien. Vale. Vamos a poner por aquí también otra Remolacha Tremenda. Y nos cargamos ya... Las lápidas. Ha empezado un poco... Hemos empezado un poco caótico el nivel este. Pero vamos a ir arreglándolo. Por aquí ponemos Flor Lunar. Bueno, ahora en pasar este Zombie. Y ya se acerca la primera gorda. Madre mía. Venga, a ver si podemos poner Flor Lunar. Tenemos muy pocos soles. Por aquí vamos a poner... Uf, es que quiero que acaben ya con las lápidas. Bien. Acabamos por ahí y ponemos el Girasol Primitivo. ¿Qué más podemos poner por aquí? La Lanzadora Oscura. Así está potenciada. ¿Qué más podemos poner? El del veneno. Lo ponemos aquí, que envenene a estos. Y vamos a poner aquí... Un nutriente. No, no hace casi nada. ¿Otro nutriente? ¿O lo envenenamos? ¿No? No, 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 no. Bien, bien. Venga, a ver qué podemos poner más por aquí. Otra Lanzadora Oscura. Y... El veneno. El veneno. Nos cargamos a este. Venga, nos lo cargamos. Bien. Por aquí vamos a poner... Uf, ¿qué podemos poner? Eh, el Rábano. Rábano Casillero. Le ponemos aquí el nutriente. Y ahora sí, otra vez. Flor Lunar. Volvemos a empezar. Vamos poniendo el Girasol Primitivo. Nos cargamos a estos dos, ¿no? Rábano Casillero por aquí. Y se aproxima una gran horda. Vale, vale. La segunda horda. Ya estamos un poco más organizados. Tenemos las plantitas casi vistas. Bien, la fila de Girasol ya está completa. Ya está... La fila de Girasol ya está completa. Y ahora vamos a ver qué podemos poner por aquí. El lanzachiles. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos ahí los nutrientes. Vamos a poner más lábano casillero por aquí. En acabar con estos zombies. Vamos a poner un nutriente al lanzachiles. Otro lanzachiles por aquí. Le ponemos otro nutriente. Flor Lunar. Ahora sí. Vamos a ir poniendo el Rábano Casillero. A ver si nos da tiempo poner el último antes de la horda. No, no. Viene ya. Vale, de acuerdo. Por aquí nos falta el lanzachiles. Oleada final. El lanzachiles. Nos queda un nutriente. A ver si podemos poner la Flor Lunar por aquí. Aquí envenenar a los zombies. Y si le pongo el nutriente los enveneno a todos. Bien, bien, bien. Los enveneno a todos. ¿Y nos los cargamos? ¡Sí! Nos cargamos a todos los zombies. ¡Qué bueno! Nivel 8 completado. Y vamos a pasar ya al 9. No dejes que los zombies pisen las flores. Vale, vamos a ver. ¿Qué nos dan? Chile gélido. ¡Buah! Esa sí que me encanta. Y a ver qué podemos poner. Para que no pisen las plantitas. Para que no pisen las flores. Vale, vale, vale. Podemos poner el guardacelga. El girasol primitivo que no falte. La papapum. ¿Qué más podemos poner? El petacereza. Y vamos a poner el boca de dragón y el frijuelle. Vamos a ir a por ellos con estas plantitas. Y a ver qué tal. Vale, vamos a empezar con el petacereza. Creo que vamos a empezar. Para cargarnos las lápidas. De aquí a que se cargue el petacereza. Madre mía. Vale, vienen dos zombies. Esos nos los podemos cargar con el boca de dragón. Y mientras vamos a esperar a que se cargue. Madre mía, lo que tarda a cargarse. Ponemos otro boca de dragón. Ahora lo que nos faltan son soles. Venga. Ahora sí. Petacereza. Nos cargamos esto. Y ya vamos poniendo girasoles. Ey, cuidado. Nos cargamos a este zombie también, ¿no? Menos mal. Otro girasol. Por aquí ponemos otro boca de dragón. Otro girasol. Y a ver si vamos recargando ya soles. Que quiero poner otra petacereza. A ver si podemos poner otro petacereza. Y nos cargamos las lápidas. Este nos lo cargamos, sí. Uy, ¿ya viene la primera gorda? Madre mía. Petacereza. Conseguimos soles. Venga, venga. Vamos a poner otro boca de dragón por aquí. Qué pocos soles tenemos. Y quiero poner el chile gélido. A ver si podemos poner el chile gélido. Por aquí lo voy a poner. Aquí ponemos una papapum. Venga, que se cargue ya, que se cargue ya. Bien. Uf, por poco. Venga, nos cargamos a estos zombies, ¿no? Yo creo que sí. Otro boca de dragón. Vamos a poner por aquí otros. Y cuidado con esto, que nos... No, 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 que se comen al boca de dragón. Vale. Uf, hemos salvado, no sé cómo. Quitamos este. Boca de dragón por aquí. Vamos a ver si la papapum esta... Si la papapum primitiva se carga unos cuantos. No. Bueno, ponemos otro boca de dragón. Ahí dejamos la papapum. Por aquí el petacereza. Que vamos a romper las lápidas que nos quedaban por ahí detrás. Bien, tenemos al chile gélido. Lo ponemos aquí. Nos cargamos la fila entera. No sé si poner ya más girasoles o no. Venga, va. Voy a poner más girasoles. Por aquí voy a poner el frijuelle para que eche para atrás a los zombies. Y por aquí... Uf, no sé por dónde poner. Vale, ponemos aquí el chile gélido. Bien, 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 bien. Vamos a poner por aquí una papapum primitiva por si acaso llegan. Aquí un petacereza. Conseguimos otro nutriente y ya tendríamos tres. Vale, 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 vale. El chile gélido lo tenemos ahí también. Otra papapum. Pero esta no sé si va a saltar. Nos cargamos antes al zombie. Sí, nos lo cargamos antes. Puf, madre mía. Hemos estado a punto de perder alguna vez, eh. Vamos a poner por aquí... Voy a esperarme un poco para poner la papapum. Por aquí vamos a poner más girasoles, sí. El frijuelle lo echa para atrás. ¡Ey! ¿Qué ha pasado con este boca de dragón? Se lo han cargado. Ponemos aquí el chile gélido. Y así les apagamos. ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado! Vale, conseguimos el nutriente. ¿Y la última horda? Sí, la última horda. Oleada final. Ponemos el boca de dragón por aquí. Tenemos preparado el... El chile gélido por aquí. ¡Ey! 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 Y también la papapum. La papapum por ahí arriba. Por aquí abajo vamos a poner aquí un peta cereza. Conseguimos un nutriente. ¡Eh! Voy a ponerle el nutriente a la papapum. Pongo otro. Y a base de nutrientes de la papapum nos lo pasamos. ¡Dios! Teníamos un montón de soles también. A ver, derrota. Vale, en este no tenemos que... Hacer nada muy interesante. Pero va a venir el zombistein. Cogemos las plantitas de antes. ¿Y este cómo se llamaba? ¿A qué? Vale. Vale, a ver. ¿Qué podemos quitar? El frijuelle. Y lo voy a cambiar... Por... Por la melónpulta. Ah, no sé por qué cambiarlo. Vale. Vamos a poner el junco eléctrico. Y vamos a quitar... La guardacelga. Y ponemos... Vamos a poner el rotinabo. Y empezamos a plantar. Empezamos con el girasol. Y me parece que vamos a poner... Lo primero, una fila de rotinabos. Empezamos poniendo aquí. Y también vamos a hacer una fila de papapums. A ver... Vienen ya los primeros zombies. Ponemos otro rotinabo. Y detrás del rotinabo vamos a poner... Junco eléctrico. Y delante... La... La papapum primitiva. Vale, vale, vale. Esto va tomando forma. Junco eléctrico. El girasol también. Más juncos eléctricos. A ver si podemos conseguir acabar la fila de juncos. Y de rotinabos. Ponemos aquí un rotinabo. A ver si no llegan a pisar la papapum. Y así nos la guardamos para más adelante. Rotinabo. El junco eléctrico. Venga, vamos a poner más girasoles. Y vamos a poner también alguna papapum, ¿no? Fila de junco eléctrico completada. Nos faltaría una para acabar el girasol. Por ahora no están acercándose mucho. Girasol. Ah, y delante de la papapum voy a poner... Aquí voy a ponerle peta chereza. Y delante de la papapum voy a poner bocas de dragón. A ver si podemos conseguir que no pasen las bocas de dragón. Y si pasan, que se encuentren a la papapum. Vale, otra boca de dragón por aquí. Cuidado que estos a lo mejor sí que llegan a pisar la papapum, ¿eh? ¿Llega? No, no, no llega. Más boca de dragón. Y la plantita que nos han dejado, al final no la hemos usado. ¿En la qué? Vamos a usarlo ahora. Bueno, si nos da. Si nos da para usarlo. Por aquí... Uf, si es que lo tenemos lleno de lápidas todo. Tenemos el peta cereza. Conseguimos un nutriente. Otro boca de dragón, el último. Y la papapum. A ver si podemos poner la última papapum. Uf, tarda... Vamos a poner el rotinabo mientras. Un nutriente. Vale, bien, bien, bien. Por ahora vamos bien. Boca de dragón. A ver si se carga la papapum. Y podemos poner la última. Ponemos la última. Boca de dragón. ¡Nu! Se ha cargado la fila de boca de dragón. ¡Dios! Vale, vamos a poner aquí un nutriente en el junco eléctrico. ¡Nu! Ha explotado. Vale. Ponemos aquí un peta cereza. Conseguimos un nutriente. Otro boca de dragón por aquí. Con cuidado que viene la oleada final. Papapum. Explota. Se carga estos. Un boca de dragón por aquí. Por aquí vamos a poner una papapum. Ponemos también el nutriente. Bien, 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 bien. Nos cargamos al zombistein. Cuidado por aquí abajo. Cuidado por aquí abajo. El rotinabo. Que golpea por bajo y por todos lados. Una papapum. ¿Por dónde la pongo? Voy a ponerla por aquí. Para que se cargue a estos curanderos. No, pero nos lo hemos cargado antes. Vale, nos lo hemos cargado antes. Y ya está. Nos pasaríamos el nivel 10. Nos pasamos el nivel 10 y nos vamos a ir quedando por aquí. Si este vídeo te ha gustado, compártelo, dale a like y suscríbete. Nos vemos. Nos vemos.